Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Incondicionales, espero que se encuentren muy bien, porque yo me encuentro demasiado bien. Y bueno, incondicionales, me presento si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Julio César, te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, incondicionales, hoy estamos con un video un poquito diferente. Ya saben que reaccionamos al gran sol de México, Luis Miguel. Pero en esta ocasión vamos a hacer un pequeño video también diferente, random, que hacemos. Como por ejemplo, el tag de Luis Miguel, que estuvo muy sensacional. Y si no lo has visto, al final del video te dejé el enlace para que pases a visitarlo. Estuvo súper épico. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar o les voy a comentar sobre las canciones que para mí... O sea, este es como mi top de las canciones que me hacen como llorar, entristecerme, o me dan melancolía cada vez que las escucho. Quiero mencionar que este es obviamente que mi top personal. Yo creo que ustedes también van a tener algunas otras canciones. Y en dado caso que coincidamos, pónganlo en los comentarios o tengan alguna otra canción también que sea súper nostálgica. O que les provoque esas sensaciones de que quieren encerrarse en su cuarto, o quieren llorar, o quieren, no sé, sacar muchas emociones. Pónganlo también. Y pues bueno, no sé si esto voy a hacerlo un top. No sé ni cuántas van a ser, pero yo voy a comenzar tal vez algunas... Al final del video voy a saber como cuántas voy a subir porque son tantas las canciones de Luis Miguel que... Uf, no terminaría de hacer una lista. Y bueno, vamos a comenzar con la primera canción. Es una de las canciones que a mí me llega muchísimo y aparte, a pesar de que la canción es muy alegre, es la canción de Esa Niña. Esa niña que tiembla en mis brazos. Esa niña que tiembla en mis brazos y que finge tener 20 años. Y bueno, quiero aclarar que esta canción de Esa Niña es muy bonita, pero el inicio, el inicio para mí se me hace, no sé, muy, muy nostálgico. No sé si es porque está tan bien hecha. O sea, para mí es una canción muy bonita, pero no sé por qué, al menos, cada vez que yo la escucho, me encanta la letra, pero me pongo como nostálgico por la canción que me ha llegado demasiado. Bien, mi segunda canción que a mí me hace ponerme en mis estados críticos es la de Cuando vuelva a tu lado. No, esa canción, no, 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 no me negues mis besos. Cuando vuelva a tu lado, el amor que te he dado. No, 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 esa canción, no me preguntes nada, que nada es, no, esa canción para mí me llega al alma, me llega con todas las de todas. Yo creo que esa canción es como para estar encerrado en tu cuarto, agarrar un poquito, una copita de mezcal y brindar. Otra canción que a mí me hace sentirme en estado, en estado crítico, yo creo que es la de Soy Yo. Esta canción de Soy Yo está muy padre para dedicarla, pero yo siento que es como, no tanto como para dedicarla, sino como para guardártela, escucharla para ti y simplemente acordarte, estar en tu cuarto y ir cantándola. Mi siguiente número que la verdad y anima es La Puerta, esta está, uh, sorprendente desde el inicio. Se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. No, esa es muy llegadora, no sé por qué hice este top de canciones tan llegadoras, tan... Que te ponen en estado melancólico, pero tenía que hacerlo. La de La Puerta está muy, muy padre. Es una de las que me encanta también, del género bolero. Otra de las canciones también que me provoca esta... Este como sentimiento es la de La Barca. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. Esa canción muy bonita desde el inicio. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. No, no, no. Luego la parte cuando dice, supiste esclarecer mis pensamientos. No, esa está padre, está padrísimo esa canción. Yo creo que también, no sé. No la estoy poniendo así como de la mayor a la menor, de la menor a la mayor. No, la estoy poniendo así como rando en las canciones. Otra de las canciones también muy llegadoras, muy sentimentales y nostálgicas es la de Delirio. Sabiendo, quiero aclarar, sabiendo que cada canción tiene letra muy bonita, a veces muy alegre por lo romántico. Pero la base que tiene, el ritmo que tiene, o sea lo que lo pusieron los músicos, se hace tan nostálgica. Y cuando yo lo escucho, por ejemplo, esta canción de Delirio, que para mí, la primera vez que escuché esta canción fue en un evento, cuando estaban en sobremesa, cuando estaban las personas comiendo. Y empiezo a escuchar la canción, si pudiera. Yo dije, qué bonito, esto es como blues, como jazz. Yo no sabía en ese entonces, y decía, qué preciosa es esa canción. Y la escuché primero con Bossa Nova, después pregunté, quién canta esta canción, y cuando me dicen los músicos, pues Luis Miguel. Y yo dije, ¿por qué no la había escuchado? Esta canción muy, muy bonita de Delirio. Otra canción muy padre, y en este, me encanta ver siempre el concierto con el maestro Kiko Cibrián y Luis Miguel, es la de Todo y Nada. Aunque también algunos le conocen como Todo o Nada. Desde el inicio, siento que te lleva a, no sé, a reflexionar. Todo lo que tengo en la vida, mi ternura escondida, mi ilusión de vivir, todo te lo diera con ten... No, 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 no. Muy, muy reflexiva esa canción, muy, muy llegadora, como dicen. La siguiente canción triste y melancólica que te pone a pensar, o de las que, no sé, dices, esta, esta es para mí, o esta tengo que dedicarla, es la de Nosotros. Otra canción también muy padre Y yo creo que muchos la han dedicado Y si no la han dedicado Les queda como anillo al dedo Es la de nos hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo Nos hizo falta tiempo Se nos acabó el tiempo Esa parte está muy 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 padre Y la parte una cuando dice El beso que nos damos Aquel vino que tomamos Mira que hizo falta tiempo Y la parte fuerte cuando es Nos hizo falta tiempo Para andar en una playa No, no, no Ahorita las voy a escuchar Voy a escucharlas a una de esas canciones Siguiente canción que también es tan bonita Un bolero tan bonito Pero cuando estás solo Y te pasó algo O recuerdas a alguien Es poderosa La canción de Sin ti Sin ti No podré vivir jamás Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a mí O sea Él pone muchísimo la emoción El sentimiento en la letra Pero sus músicos ponen Ustedes me entienden Ponen La banda sonora El ritmo Y todo va Tan perfectamente Sincronizado Todo genial Que Que te llega Que te llega Muchísimo Y creo que para finalizar Esta canción O sea Yo sé Yo sé que me faltaron Más canciones Muchísimas canciones Tal vez si haga hasta una segunda parte Pero obviamente que al momento Estoy recordando De tantas canciones Y decir O a la otra También me ha provocado Tanta nostalgia O en dado caso De una tristeza Y voy a terminar Este top de esas canciones Con la canción de Noche de ronda Uy Noche de ronda Noche de ronda Un tango muy bonito Qué triste pasa Qué triste No, no Y la parte que me encanta O sea De todo Toda la canción me gusta Pero la parte que me encanta Es Luna que se quiera De esa parte ¿A dónde irás? Dile que la quiero Dile que esta noche Yo me Esa parte Muy Muy épica Pero No sé También me provoca Esta sensación de De intriga Mucha intriga Y bueno Incondicionales Hasta aquí fue mi top De las canciones Que te llegan Las canciones que para mí En lo personal Son muy llegadoras Hay muchas más Y sé que algunas otras Se me olvidaron Si también tú conoces Otra canción Obviamente que sé Que conoces Otras canciones Pon en los comentarios Esas canciones Que te llegan Que tú dices En esta si lloro O en esta No sé En esta Pasa de todo Sin más que decir También te invito A que sigas la página De todos Somos Luis Miguel Cada día somos más Y nos vemos en el próximo video Cuídense muchísimo Hasta la próxima Y si quieren que haga otro top De algunas otras canciones Las canciones más A las que me alegran más De Luis Miguel O las canciones como Más románticas Que para mí Siento que son de Luis Miguel Pon en los comentarios Y estaré haciendo Otro pequeño video Referente a este top Bye